Como decías recién, están en este momento ya iniciado el desayuno de Juntos en la Provincia de Buenos Aires, en la Avenida Victorica al 500, 511 concretamente, otra vez en el Partido de Tigre. Allí los principales candidatos de Juntos en Provincia de Buenos Aires están compartiendo el desayuno. Diego Santilli, Facundo Manes a la cabeza. Vamos a escuchar lo que dice justamente Diego Santilli. Gracias Manu, jefe de campaña de todo el equipo que lidera Facundo. Gracias Néstor por el trabajo que hiciste. Porque ustedes han hecho una síntesis muy sana, muy equilibrada, muy profunda y muy linda hacia adelante. Y yo le quiero agradecer especialmente a Facundo, porque hemos construido una química, un trabajo conjunto, una relación, a pesar de que nos conocíamos, no teníamos la relación que construimos en este mes y medio, dos meses. Y se notó, y se vio. Y en especial gracias a todos los bonaerenses, los argentinos, que nos recibieron con mucho afecto, con mucho cariño en cada rincón de la provincia. Hoy es un día muy importante para los argentinos, para la democracia de los argentinos y los bonaerenses. Y solo decirle a la sociedad que vaya a votar, que vaya a votar, que es importante que vote, es importante que se exprese. Y que esperemos nosotros hasta las 9 de la noche, que es en el horario donde se van a conocer los resultados, para ver qué es lo que cada uno de ustedes decidió en las urnas. Y eso es lo más lindo, lo más sano. Sepan que este equipo está aquí para trabajar, para resolver, para enfrentar problemas, pero vamos a hacerlo de la manera que lo venimos haciendo, juntos, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y a ustedes decirles a la sociedad, vayan a votar, por favor, vayan a votar. Muchas gracias. La palabra de Diego Santilli. Vamos a regresar en instantes nada más con este desayuno de trabajo allí en la provincia de Buenos Aires. Es interesante porque en las PASO, juntos por el cambio, juntos, como te guste, dirimió candidaturas, pero no dirimió internas. Las internas se empiezan a dirimir a partir de la jornada de mañana, y no es menor el dato electoral, porque si llega a obtener un resultado similar al de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, digamos, toma una posición dentro del espacio político importante y muy distinta a si hay una reversión del voto en relación a las PASO, o estoy equivocado. No, 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 sin duda, sin duda. Es decir, un caso distinto, que estábamos mencionando de provincia de Buenos Aires, si hubiera una reversión del voto a favor del frente de todos, indudablemente la situación de Manes se debilita. La situación de Manes a futuro se debilita. Porque fue un perdedor ganador Manes en el PASO. Claro, digo Manes porque no estoy nombrando a Santilli, porque además de que Santilli, por supuesto, pero Manes estoy hablando porque es un hombre que tiene la ambición o el deseo de ser presidente. Está claro que él quiere ser candidato a presidente y competir con Larreta. Lo que digo es que si llega a perder en la provincia de Buenos Aires, va a dar un paso atrás en su competencia con Larreta, teniendo en cuenta que viendo los resultados de las primarias del 12 de septiembre, Larreta dio varios pasos adelante. En la previa a las PASO, y hablando de Santilli y de Manes, ni siquiera se habían puesto de acuerdo en elegir un búnker común, ni siquiera en el desayuno previo al día de las elecciones. Pero con las cifras puestas de las PASO, donde se empezó a notar esas diferencias, fue en el frente de todos, que se terminan generando cambios de gabinete y demás. Y parece que quedaron totalmente planchadas las diferencias que había entre Patricia Ulrich y Macri por un lado y el resto del PRO con, o cambiemos si se quiere, con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza. Pase lo que pase en estas elecciones, ¿cuándo se va a volver a ver esa diferencia interna que hay en el frente de la oposición hoy? Bueno, en el caso de que haya un resultado favorable a Juntos por el Cambio, indudablemente esto va a activar mucho más la interna. Porque después vienen las presidenciales, que probablemente es el mayor poder que puedan querer las cuatro cabezas que nombré. Claro, claro, exactamente. Yo, en general, cuando hablo de las fuerzas políticas, recuerdo esa cosa que estudiamos en el secundario, de la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, que todos hemos estudiado en física, ¿no? Y en la política estas dos fuerzas existen, también en el frente de todos. Pero vamos a Juntos por el Cambio. La fuerza centrípeta, en este momento, es muy importante en el valor de la unidad, la fuerza hacia adentro. La unidad es el paradigma, ¿no? Sería el logro de esta cantidad de particularidades entre el radicalismo, el pro, coalición cívica, de que aprender del peronismo del 2019, aprender, es decir, si vamos unidos, la sumatoria, ganamos. Esta es la fuerza centrípeta. Ahora, está la fuerza centrífuga, que es la de la unidad y la diferenciación. Mane se diferencia de Larreta, Larreta se diferencia de Mane, el radicalismo quiere imponerse dentro de la alianza y conducir ellos y no el pro. O sea, cada uno busca, hacia afuera, diferenciarse y separarse. No nos olvidemos de Mauricio Macri, de Patricia Gómez, y hasta de Milley, te diría, que le ha parado los pelos a todo el radicalismo, de solo pensar que un Milley puede integrar esa coalición. Inclusive Macri comete un error, que algún analista muy conocido lo ponderó, pero no es así. Es un error haber hablado con Milley. Es un error. Porque tiene esto que estamos diciendo. En este momento hay que valorar la fuerza centrípeta. En este momento hay que actuar hacia la unidad. Después vendrá la interna y como ya anunció Larreta, la van a resolver en la paz. Perdón, ¿y se puede entender ese movimiento de Mauricio Macri en este caso de contactarse en la previa con Milley como una especie, y lo voy a llevar al llano, de manotazo ahogado como para seguir subsistiendo en un espacio que da la sensación de que cada vez lo quieren dejar más afuera? Yo creo que fue un error. Yo creo que es un error político. También creo que Patricia Burles ya habló bien de Milley. Me parece que es un error, porque estás hablando de alguien que está afuera de la coalición. Cuando vos en este momento lo que tenés que es forzar la unidad de la coalición, porque vas a una elección, después mañana será otra historia. Pero es un error, es un error, indudablemente haber ido a hablar con Milley, cosa que ustedes habrán visto en el acto final, se manifestó. Hubo gente del público del cierre junto por el cambio que planteó.